Por qué Ah, vale, esto es el edificio de la cúpula Vale, vale, vale Bueno, vamos a ir por aquí Por aquí, se puede ir por aquí No sé por dónde ir, bueno, por aquí Aquí hay una puerta, no se puede abrir Vale Hola, peluche ¿Cómo estás? Yo muy bien aquí Disfrutando del juegazo Yo aquí a tope Pues lo juro, es que no quiero terminarlo, tío Ojo ¿Eso está cerrado? Sí Ah, vale Pero no quiero pasar Que me voy a dejar cosas atrás Ah, guau, guau, qué guay con la hierba Me parece bestial Me parece bestial, tío Me encanta Me encanta, el tema de la hierba alta Me encanta en este juego, tío Es algo que, no sé Me parece increíble, tío Vale, voy a hacerme otro bote Me llevo más trapos de estos Me parece increíble, tío Qué bien hecho, tío Muy guapo Me encanta Alesa, bro Bro, Alesa Alesa, bro No puedo volver para atrás, tío Seguro que me he dejado cosas por ahí atrás Joder Qué rabia Vale Sigamos Hay un corredor solo Lo del final es un chasqueador, no creo O no, es un corredor No es un corredor, creo Sí, es un corredor Es un corredor calvo Y pensaba que era Que tenía cabeza de chasqueador, tío Por ser calvo Esto es hierba alta Representa que puedo ir Agachado ya Uy Uy Me está equivocando de botón ¡Dios! Me ve el otro La ha visto Vale, se ha encargado a este Vale Ahora Ok Ah, tiene un montón de balas la escopeta No quiero ¿Para qué quiero subirla a esto? Vale Ok No ha salido del todo bien, ¿no? Digamos En plan, no puede No podemos decir que ha salido del todo bien Pero bueno Vamos a ver una pistola Escopeta de carga La escopeta No está mal la balas que tiene En plan No le quiero mejorar el canado para nada Tiene bastantes No sé ¿Cuál es la misión? Tengo que ir a por gasolina Ahora ¡Qué bien se ve el juego! Perdón Me emociono Me ha dado un No sé Mientras subí a la escalera Me ha dado un ataque Perdón Es que no No sé Me da algo Vale Ahora Qué guay Los juzgados, tú Qué guapo Qué locura Qué locura, tío Vale ¿Qué? Esto es una sinagoga Vale ¿Por qué lo dices? Uno Hay decoraciones de menorá en la pared Una cosa judía Y dos No me he vuelto una estatua de sal ¿Estatua de sal? Es una broma Ahora lo vi que Para variar un poco Cállate No pilla lo de la estatua de sal No sé si es un... Este lugar me trae un montón de recuerdos Mi hermana siempre solía arrastrarme a la sinagoga Nunca me has parecido muy creyente No Pero vengo de un linaje de supervivientes El día del brote Sí Vale Y a la inquisición Y al holocausto Mi familia siempre sobrevivió Nada, por aquí Más herramientas Vale, el camino sé por dónde está Pero siempre... Ya digo, o sea, yo Nunca voy al camino directamente Yo soy una persona que... Voy a todo sitio Menos al camino Vale Vale ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Ok, por arriba Vale Lo he visto Ok Aquí Vale 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 Supongo que la cápsula esa roja se la habrá llevado él Y ahora pues la tendrá, ¿no? Sí Ok Perfecto Aquí sé que hay ¿Lo veís? Está muy bien hecho esto Está muy bien hecho esto, tío O sea, que puedas... O sea, que te has que ir a los dos sitios sí o sí ¿Sabes? Que te obligue el juego ¿Vale? Vale Vamos para afuera Vale Elis verigutin parkour Vale, y ahora tengo que llevar esto allá ¿No? Vamos a subir ahí Que lenta eres, Ellie Vale Ahí A ver Creo que en el de las tofas 1 había un trofeo para hacerte el platino Que era hacer todas las misiones, o sea, todas las conversaciones secundarias En plan, esto de dar el triángulo seguramente sea un trofeo del de las tofas En plan, lo de hacer las conversaciones, seguro Con herramientas, una nota ¿Vale? Soldado Miller ¿Cómo que soldado Miller? A ver Que Miller es la de esto, eh Tenemos nueva información acerca de un escondite activo de lobos en Spring Con la quinta Reúner a los soldados disponibles del sector y dirigíos al escondite cuando antes se ejecuta A cualquier sospechoso asegurarte la ubicación Y espérate a que llegue Sargento Ward Eh... Miller es el apellido de Joel Tu, 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 tu Vale Tengo que ir ¿Pero qué está haciendo? Eh... A ver, no... Un momento, dame un segundo Quiero mirar esto ¿Qué es esto? Oh, es la Torah ¿La qué? Son unas escrituras como... La Biblia judía Hmm... A mi hermana le habría flipado La que usaba en Nuevo México estaba... Medio quemada Vale Hola, Iván ¿Qué tal? Soy el más nuevo ¿Cómo que el más nuevo, Iván? Dice El dolor de muela, tío Joder ¿No se me va a ir el dolor, tío? ¡Eh! ¿No puedo ir para allá? Ah, no, no se puede No, no se puede No se puede ir para allá Vale Creo que con esto Puedo llegar al otro balcón Eli, cuidado Tranquila No, no, no Que aguanta Puedo llegar hasta allá Ni de coña Mantener re uno Eh... Vaya física, ¿no? ¿Me puedo pasar del arco que flipas? En plan... Rollo... A ver... Un poco falso, pero bueno Vale No pasa nada Venga, Tina Vale Tenemos una puerta aquí Podemos ir por fuera también Vale Pastillas, otra nota Vale Teniente Torres Hace 70 años Mi abuelo y su familia Oyeron de Alemania Al inicio de la segunda round Lograron escapar Gracias a la humilidad Y la valentidad De una familia polaca Hoy el círculo se cierra Ya que esta noche Es mi familia La que hace las maletas Y será gracias a vuestra humilidad Y a la protección De vuestros valerosos hombres Que podremos abandonar esta ciudad Gracias por ayudarnos A conservar lo que hemos podido De la sinagoga No es fácil abandonar el hogar Pero al final Lo que importa son las personas La gente viva La gente viva Cargas con un peso A tu espalda Espero que nuestras conversaciones nocturnas En el seguido de algo Si me permites Girar Un último pensamiento Por cada gesto Que nos aleja De un mundo mejor Suele haber otro Que nos acerca No pierdas la esperanza En el futuro Como se suele decir Basta una sola vela Para disipar la oscuridad Que Dios te bendiga Rabino Ziba Saunders Espero que llegaras A donde ibas La verdad es que Joder Lo siento porque te llamas Rabino La verdad Estoy seguro Estoy seguro Que estas fotos Son de trabajadores O de algo Sobre de las dos fans Estoy seguro Estoy 100% seguro Suelen hacerlo mucho En los juegos En plan Ponerse A sí mismos En fotos O lo que sea O en marcos O lo que sea Vale ¿Puedo ir para arriba? ¿O no? No A ver si puedo ir para arriba Vale Tampoco Ok Vale Salió por aquí Por donde estábamos antes Vamos a investigar Antes de ir a La zona de la gasolina Esta parte de aquí Que por aquí no hemos ido A ver Que por aquí Hola pancet Muy buenas Vamos a investigar Nada Vale Esto por aquí Nada Vale Ok Vámonos Voy a abrir Voy a abrir El mapa Creo que está todo esto Investigado No nos queda una zona Todavía Nos queda una zona ¿Qué era? Si no me equivoco Era por aquí Era por aquí Creo Hola Hola Emran ¿Cómo estás? Vamos a mejorar ya de paso La escopeta otra vez Ya que tenemos piezas Creo Creo que tenemos piezas de sobra A ver Escopeta Mejoramos la estabilidad La capacidad del creador Me da igual Estabilidad mejorada Perfecto Y tenemos más piezas A lo mejor mejoramos algo Una pistola o algo A ver Vale Ok A ver Cadencia de fuego Estabilidad Aumenta la velocidad de recarga Daño Hostia Vale muchísimo el daño Más 40 Hostia Sube la precisión Y el daño Me gusta mucho esto Voy a Voy a esperarme Me mola esa mejora Joder O sea Aparte del daño Te mejora la precisión Que está súper bien Así gasta menos balas Vale Quiero ir a la zona Que me he dejado antes Sin investigar Que era por aquí Abajo creo Si no recuerdo mal A ver Aquí 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 Ojo Easter egg Vale Eh Me han dado un trofeo Us gate code Usa código de puerta Vale 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 Es el código De puerta Del west 2 Vale Tenemos que irnos aquí Tenemos que ir O sea Creo que nos han dado el trofeo Por investigar toda esta zona Tenemos que ir A La nota de suministros Nota Nota Mapa Nota Códigos de puertas Era la del west West 2 Creo Creo que es west 2 0451 Es west 2 0451 Si 0451 Increíble Me encantan estos puzzles Tío Mola mucho 0451 Me encanta como está hecho El tema de De puzzles Y cosas Tío Nice Let's go 17 20 bastillas Una otra carta Perfecto Balas de escopeta Perfecto Vale Y me habrán dado el trofeo Porque ya estará toda esta zona Vista Supongo Vámonos Así que ya podemos irnos a A lo de la gasolina Que era por el principio A ver Vamos a pillar el caballo Vamos para allá Vente Derruta mi pan ¿Por qué? Vámonos Me ha encantado esta zona La verdad Muy bien Muy guay Si me tiro por aquí No puedo tirar mejor Vale Volvamos a la puerta De puta Cedra Antes de perder Todo el día Sí A ver si encontramos A los lobos En el cielo Vale Tenemos que ir ahora Por Por allá Creo Ok ¿Cuántos tenéis? Tengo 22 años Gente Ups Vale Supongo que será por ahí Como era el mundo abierto De este juego Me encanta Vale Y la gasolina Era para Aquí Para este generador Para abrir la puerta Del este 2 Vale Era para aquí Vale 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 Perfecto Cotia Me llamo Joan Vamos allá Mira por un monster Creo Ah por cierto El vídeo Es verdad Un segundo Mientras esto A ver Muy bien Yo lo hago Esto aquí Pon el código Vale Estos viejos Generadores Son bastante Vivo Si ya Necesites Oh Perdona Decías Nada Vale Dame un segundo Que no lo calla Vale Pongo un tweet Gente Vale De que subió el vídeo Y seguimos Vale Es un vídeo Del unboxing De la edición coleccionista Del The Last of Us Vale Así que si queréis Podéis verlo en plan Cuando queráis Esto por aquí Unboxing Unición Coleccionista De Last of Us Dos Y pongo la mini Vale Tweeteo Voy a por un monster Vale gente Dadme un segundo Vuelvo en nada En 30 segundos Ahora vengo Duele 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 Wait Vale Esto de ir al salón Y de repente encontrame toda la familia, tío En plan Que no sé Es un poco Aquí ya tengo Pero bueno Vale Vamos para allá Gate is 2 Tengo que poner aquí el código Vale, vamos a buscarlo Códigos de las puertas Is 2 53 45 Hoy 53 45 Triángulo 53 45 Claro, lo que Lo que mola y no mola de De esto Es que literalmente Puedes pasarte el juego sin encontrar las notas Simplemente sabiéndote los números de memoria O teniéndolos apuntados en una partida Luego ya Luego ya Sabéis O sea, luego ya podéis pasaros el juego sin pillar nada O sea, simplemente vais haciendo un speedrun Vale Vamos a ver Vamos a ver Aquí exactamente En Seedle Estamos buscando a quien a Tommy O sea, ahora mismo estoy un poco desorientado En plan Si, no Supongo que lo que estamos haciendo es buscando a Tommy Se puede entrar aquí Si, ok Voy a ir andando Un poquito Me gusta investigar andando No me gusta ir con el caballo mientras Cuando voy por un sitio nuevo, ¿sabes? Porque es como Joder No puedo investigar bien, ¿sabes? Ok Nada por aquí Vale Pues nada ¿Qué coño? A ver No sé Un infectado está saltando una valla Vale Pero vosotras podéis ir por cualquier sitio Sois humanos Y sois listas Y podéis coger Una caja de metal Ponerla, ¿sabes? A ver Es que Un infectado está saltando por ahí Hola Podemos hacerlo nosotros también Vale Vale Podemos avanzar Supongo que no se podrá No Bueno, igualmente vamos a investigar esta zona A ver Ah, sí Sí que está conectado esto Vale Antes de avanzar voy a mirar eso Voy a mirar esta zona Voy a cambiar de pistola Con más balas Ahí está Pista ¿Cómo que pista? Quizá podamos pasar por encima Gracias Uh, qué guapo este sitio Me gusta, me gusta este sitio Es como una base Es como una base, sí Es como una base Pero está Más abandonada Que No veo al corredor ese Que se ha metido Vale Ahora lo he escuchado No 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 Si, si, si Que tienen comidas, si Lo que pasa es que están súper estresados ahora Así se calman un poco, no quiero entrar así ¿Ahora se han calmado? Joder, calmaos, tío, un poco Dejar de correr como locos Que susto, coño Que susto de grito, tío Me ha asustado un grito, tío Hay que hacer el lío a este Ah, que la mata la otra Joder, si Son buenísimas Ah, esto es el Cerevena Hotel Ah Ah, vale Hostia, pues aquí sabremos un montón de cosas sobre los Wolves seguramente Porque es la base como principal de ellos, ¿no? Creo Del sitio este Vale Trapos Tengo full botiquines Voy a crearme, pues, esto, tío Vale Más trapos Vale Estoy en moderado, gente Me arrepiento un poco de no haberlo puesto en difícil Porque me pasé el de las tofas hace poco en difícil el 1 Y no me pareció tan difícil, ¿sabes? Entonces No sé Seguramente en difícil me lo hubiese pasado también Y sí Este juego Pero bueno, no pasa nada La próxima vez que no lo pasemos será superviviente Así que No me lo pasen difícil y luego supervivientes, ¿sabes? Es reciente Y lleva un parche de los Lobos Parece que no consiguieron salir con la gasolina Es bueno, ¿no? Como los infectados se hayan cargado a los cabrones que mataron a Joel Ya estarían muertos No me parece justo Esto por aquí ¿He subido vídeos? Sí, he subido vídeos, gente, sobre la gestión del policialista Del de las tofas ¿Supervivencia en directo? No lo sé si lo jugaré en directo No lo sé Tengo pensado otras cosas, pero ya veremos O sea, puede ser que me lo pase de chill En plan Disfrutándolo en plan Sin directo y sin de esto, ¿sabes? Tampoco quiero pasarme todo el platino en directo Porque quiero también Pasármelo al menos una vez Sin Sin estar leyendo el chat Y estando solo, ¿sabes? No sé Ok ¿Esto es un juego preferido? Sí Es mi juego preferido Vale Es que no puedo cambiarla Porque si la cambio Entonces luego no O sea, pensar una cosa, ¿vale? Yo puedo cambiar la dificultad Pero si Imaginaos que la cambio casi al final del juego ¿Vale? En plan Justamente cuando estoy a punto de terminar El trofeo no me lo van a dar De pasar Te ha pasado la campaña en difícil ¿Sabes? A lo mejor no me lo dan ni en normal Solamente por cambiar el La dificultad en la mitad del juego, ¿sabes? No sé No sé cómo funciona Les han disparado Y son súper recientes, ¿eh? En plan, no, joder Mira ¿Qué cojones? Ah, por aquí hay gente viva, ¿eh? Por aquí O cerca Y dudo que sea Tommy, sinceramente No creo que sea Tommy No creo que sea tan fácil encontrarlo No sé Puede ser que haya Humanos por aquí también ¿Vale? Esto por aquí Esto por aquí Ok Más herramientas Perfecto Vale ¿Esto qué es? Oye Su gasolina Bueno Si hace falta más Sabemos dónde hay Buscando gasolina Aquí tienen tres contenedores llenos, ¿sabes? Ahí sí Vale Subamos Otro muerto aquí Pero está muerto por tiros Es verdad Esta gente está muerta por tiros No por chasreadores Este tampoco me suena Estoy filmando con los ruidos de las maderas, tío No sé si lo escucháis Y si lo podéis apreciar A ver Joder con las telas, tío Esto también O sea, no sé si podéis apreciar el ruido de... No sé Del entorno, tío En plan Me parece increíble, tío Vale Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Pedazo de habitación, loco Dos camas dobles, ¿sabes? Dos camas dobles y te cabe aquí los 200 setups, tío Yo quiero una habitación así En mi nueva casa Tiene hasta un baño en la habitación, tío What the fuck A ver, el baño es pequeño, la verdad Te voy a engañar, pero... Joder Es que locura, tío Es que mirad el espacio que hay En plan, tú con dos camas What the fuck No entiendo nada Eso estaba yo pensando Es brutal Vale Podemos ir solo por aquí, ¿no? Vale, tal Sí Eh... Me temo que va a haber un susto dentro de poco No sé por qué What? Mierda ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabe que ha sido Tommy? ¿Qué? En plan Ha sido él seguro Es de los que mataron a Joel Este es el chino que le corta la mejilla Ellie No, espérate ¿Este quién es? ¿Este es el chino que le corta la mejilla a Ellie? ¿Sigue? No sé No, no me he fijado ¿Quién es ese? No lo veo, no lo veo bien A este no lo reconozco No Hizo que se enfrentaran entre ellos ¿Cómo? Joel me enseñó a hacerlo Bueno, algo en el suelo Sí Sí, sí Lo he visto Le preguntas algo a este Y no dejas que lo diga Haces que lo escriba Después preguntas al otro Si ambos coinciden Dicen la verdad Si no Te los cepillas En el sentido Cepillarse Puede ser muchas cosas En plan Puede ser muy bueno o muy mal De igual Este uno ¿El código de puerta? Sí Eso parece Perdón Esto es reciente Tiene que estar cerca Sí Para encontrarlo Por sitio ¿Sabes? Joder Como no es grande la ciudad Vale Vamos a ver ¿Pero qué ha puesto aquí? Ah, vale Simplemente en plan Es para Ah, vale Esta es la A ver Ist1 7302 Y este no ha puesto nada Directamente Ist1 7302 ¿Será verdad? La contraseña Vamos a mirarlo Vamos a comprobarlo Me entra curiosidad No me acuerdo del número O sea, no estaba pendiente A ver cuál era 7302 Vale 7302 Vamos a mirarlo Códigos de puertas Ist1 Ah, no está No está escrito No está escrito No está escrito, tío Hostia, pues a lo mejor Tenemos que apuntarlo Tendremos que apuntarlo 100% para la puerta de abajo Vale Recordádmelo, ¿vale, gente? Para la puerta de abajo 7302 Ese número Lo necesitamos ahora O sea, en cuanto bajemos Lo necesitaremos para avanzar 7302 No quiero pillar el martillo Quiero pillar esto Ahí Tengo un hacha Vale Vaya, salimos Y avanzamos Qué rápido, ¿no? Me pensaba que iba a ser Mucho más grande esta zona No sé Vale Pues vámonos Ok Vámonos, gente Un saludo, Ruge ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vale Eh... Tengo que activarle el generador Supongo Ah, que lo va a poner ella el código Oye, no me quites la gracia de los puzzles Hombre, Dina Muérete Tío, me acaba de quitar un puzzle, tío Joder Está lloviendo Está lloviendo Ah, no Es como Sí, está lloviendo No, un poco Está lloviendo Qué guay El caballo Verdad Tengo que pillar el caballo Sí Puede pasar esto Ven, Dina Cuatro Vámonos Busquemos refugio para montar un campamento Mejor en una zona elevada para tener buena visión Buena idea Vale Busquemos un edificio Por aquí no hay nada Ni lobos Lobos Lo que digas Aún tengo de esas cosas con almendras, si quieres Ya no te echaré nada Creo que no Por aquí ¿Se puede bajar por ahí al fondo? Puede ser ¿What the fuck? ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Qué hace? Loco ¿Podéis dejar de pegar a Ellie Y a todos los protagonistas de este juego Tío En este juego Pero a ver ¿Qué pasa, tío? Es el de la raja No me jodas, tío Es el ¿Cómo nos encontraste? Tiene la cicatriz en la mejilla, tío ¿Qué gracia? Tiene la cicatriz en la cara ¿Qué gracia? ¿Cuántos hay contigo? ¿Solo sois dos? No puedes parar esto Jordan Ve a buscar a su acompañante ¿Y quién es esta? ¿Qué es esto? ¿Recuerdas a ese que matamos en Jackson? Sí ¿Qué? ¿Vienen a por nosotros? Por eso Nick se pilló ese cabreo ¿Puedo soltarme? Dime que sí ¿Puedo soltarme? Hay que llevársela a Isaac Y decirle exactamente lo que pasa Sí Bueno, he hablado por radio con él Hay nuevas órdenes Matar a los intrusos Un momento Un momento Eso no tiene sentido Es una orden, tío No Hablemos con ella Averigüemos lo que sabe No me importa lo que sepa Ya viste lo que hizo antes No tienes ni idea de con cuánta gente podría estar Podría ser una emboscada No me importa cuántos sean Los mataremos Eh Ellie, suele a D, por favor Jordan ¡No! ¡No, no! Eso es justo Me acabo de quedar ¡Dina! Joder No debisteis venir ¡Dina! ¡Esta es de coña! Corre ¡Elly! ¡Corre! Venga, te va por culo ¡Venga! Buena suerte Dios ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo que sí Eli Eli Vámonos Habrán oído los disparos Mira Está con ellos Venga Mira eso luego Había un emisor en el mapa Y yo ¿Qué cojón ese? Venga ¡Joder, Eli! Venga, los pasos disparos Aqu Autobes ¡Acabad con ellas! ¡A mí! ¡Acabad con ellas! ¡Tengo controlados! ¡Flanqueados! Vale Vale Ok Vámonos ¿A cuántos tíos has visto? Eh Porque hay un gato dibujado No, no Ok Vale, todos esos tienen esta pistola Así que me la voy a cambiar Y me voy a poner esto Vale Vale ¡Espera por aquí! ¡Adelante! ¡Despejad las aulas! Lo veo Lo veo ¿Cómo que a mi derecha? ¡Vamos! ¡Vamos con esta piña, loco! ¿Me puedo pirar sin... Sin pelear? ¿O no? F ¿Habés? ¡Aquí es? ¡Muy! ¡Muy! Estaban guays y muertísimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas tengo de escopeta? Tengo 7 de escopeta Es que la escopeta la prefiero utilizar para chasqueadores, ¿sabes? Que lo mato de un tiro No sé Está muy roda Vale Tengo que ver con los gráficos Es brutal, ¿eh? Mirad esto, tío Estamos locos, ¿eh? Cuando se haga la Play 5 Mira, este juego lo rejugaré Cuando se haga la Play 5 el año que viene Bueno, o a final de año Seguramente sí que lo volveré a rejugar en directo Porque me voy a volver a comprar este juego en Play 5 Quiero a todo el mundo aquí ya Vale Registrad el patio Sí A la cafetería Yo cubro esto Vale Vale ¿Será incompatible el juego? 100% 100% Hay uno ahí Y el otro Se ha ido por ahí atrás No lo veo Estoy escuchando como se escuchan las gotas caer en el tejado, tío De esto Estoy flipando, tío Que bien se mueve el NPC también En plan El enemigo, tío Mola Hola No, me ve el otro Me está viendo el otro No sé dónde está ¿Quién me está viendo? Ala, hay al fondo Joder Está súper lejos, tío Ah, no Hay otro Hay otro Joder, hay más, tío Qué pesados, tío No van de venir, tío Ahí hay herramientas y cosas Primero la experiencia, gente Luego ya No, no, no Me ven, no me ven No, no, no No, no, no Vale, vale, vale Acabo de leer que están dando van sin motivo en Fortnite Qué divertido Vale, vamos al tésped otra vez Viene, viene el tío aquí dentro Vale ¡Apártate, Dina! Hay que matar a este rápido antes de que me vean los otros Gracias ¿Me están viendo los otros? Me están viendo los otros Sí, me están viendo ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Buena, Dina! Vale Nos queda uno por ahí en el fondo Voy a sacarle el fusil de gas Quedan dos, ¿no? Creo Toma ¡Hostia! Casi me mata ¡Guau! Cuérdate, Eli Por Dios Ya casi me mata uno, tío Te lo dije Vale Ok Nice Sí, o sea Voy a resubir el juego a Twitch A partir de esta noche Subiré ya el primer episodio Y tal Cada día voy a subir dos episodios De The Last of Us Y aparte Vídeo de Fortnite Daré cada día Pero no sé, ya veremos O sea, mínimo dos vídeos diarios De The Last of Us Y luego ya Mañana, por ejemplo Subiré el vídeo de la experiencia De Fortnite De cómo De cómo subir experiencia y tal Diciendo todos los desafíos Que hay en Fortnite Todas las formas de conseguir experiencia Y esas cosas ¿Qué fuera? Vale Vale ¿Cuándo duermes? Que loro Yo no duermo Yo no duermo Tengo que decir que mañana Seguramente No haya stream O si hago stream Será Será pronto En plan No sé O sea, mañana No estaré Tengo que decir que mañana 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 Gracias.